¿Cuál es su regalo? Yo mismo, vale. Ruperto, ¿qué crees que es del llavero? A la mesía. No, para vos no hay. No, para ti sí hay, para ti sí hay. ¿Qué crees que es tu regalo, Ruperto? Es un llavero de... de Thor. ¿Cómo lo sabes? ¡No me jodas! ¡Sí! ¡No me jodas! ¡Es un llavero de Thor! ¡No! ¡Te lo juro, Ruperto! ¡Es un llavero del martillo de Thor! Verá que todavía no lo vi, verá. ¡Tío, es un llavero con el maldito martillo de Thor! Tiene aquí las inscripciones del MioNir. ¡Hola! ¡Qué guapo! Pone, quien posea es... ¡Hola! Este hacha, no sé qué, o sea, este martillo, no sé qué, no sé cuánto. Tendrá el poder. O sea, pone algo así aquí, ¿vale? Pues si compras algo, Ruperto, te lo juro que yo... No sé qué decir. Pues a ver, porque es mi vino Marvel a la cabeza. Lo más parecido a mí es Thor, que está buenísimo. De verdad, te lo juro. No se lo había dicho, no se lo había dicho, ¿eh? Bueno. No, 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 no. Está guapo, ¿eh? ¿Es de metal? Sí, es de metal, es de metal, de verdad. ¡Hola! Gracias, me encanta, me encanta. Solo voy a ir a buscar.